Recuerda que si te quieres ahorrar unos dinerillos tanto en juegos como en tarjetas prepago, no dudes en visitar Instangaming con el enlace que encontrarás en la descripción. Descuentazos para lanzamientos, para todo lo que quieras, así que ya sabes, y además de paso, ayudas a este canal. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Pues efectivamente ya he terminado la campaña de Call of Duty Black Ops 6 y sinceramente estoy contentísimo. Ha sido una campaña buenísima, pero ya no digo buena en plan de no está mal, no, no. Me ha gustado muchísimo, o sea, realmente aquí Treyarch ha sabido coger un poco lo que ha sido el testigo de Call of Duty Black Ops Cold War, que viene a ser pues Black Ops 6, una continuación un poquito directa de esos acontecimientos. Y ha creado una campaña que no solo se limita a ser un buen FPS, sino que se limita literalmente a ser una buena campaña en todos los aspectos que toca. Y yo creo que empezando un poco por la narrativa, y aquí voy a ser breve porque, como digo, tenemos pues una, vamos a decir lo que sería, pues una secuela, ¿no? De Black Ops Cold War. Realmente lo que me ha gustado mucho es la sensación maravillosa de estar ante una mezcla de Call of Duty, pero con la narrativa de una película de misión imposible. O sea, esa fusión de Call of Duty básico junto con ese rollo de espionaje muy bien escrito, con unos protagonistas y unos personajes muy bien llevados, hacen que toda la campaña a nivel narrativo, porque dices, bueno, voy a jugar un Call of Duty, dices, ¿es la narrativa? Bueno, no, no, aquí la narrativa realmente se convierte en un pilar tan sumamente importante como el propio gameplay en sí mismo. Y de verdad que eso me ha encantado. Por supuesto, todo esto llevado con unas cinemáticas increíbles, tenemos unos modelados de personaje, animaciones, un doblaje al español espectacular, que me ha encantado. Y ya os digo, hace que en todo momento sientas que esa historia tiene un sentido y una relevancia. Pero entrando ya un poco más en la parte de gameplay y dejando claro que todo el apartado narrativo me ha parecido maravilloso, aquí por supuesto un Call of Duty es un Call of Duty, pero en Black Ops 6, sinceramente, creo que el diseño de niveles está muchos pasos por encima de lo que las campañas de Call of Duty llevaban años ofreciéndonos. Creo que tiene un diseño de niveles completamente sublime, tanto en las escenas o en las secuencias, digamos, de infiltración, ya que tenemos el tiroteo, obviamente, pero luego tenemos esas fases de espionaje, infiltración, sigilo, y todo ello funciona muy bien porque, como digo, toda su estructura de diseño de niveles acompaña de una manera magistral. Cada escenario es increíble a nivel de tiroteos, a nivel de poder esconderte, el cómo gestionas también con las mecánicas de sigilo, que a ver, las mecánicas de sigilo no son nada del otro mundo, obviamente, pero funcionan bien. ¿Por qué? Porque tenemos unos escenarios que han sido creados de manera muy bien llevada para que todo esto funcione. Y para mí este es uno de los grandes núcleos de este Call of Duty Black Ops 6. Además, por un lado tenemos las zonas lineales, que van a ser lo que más frecuentemente vamos a estar, pero luego también me ha gustado mucho que en una parte del juego, de repente, tenemos como una especie de sección de, entre comillas, mundo abierto, donde vamos a ir con un coche, con un pequeño jeep, y podemos hacer objetivos prioritarios y luego también objetivos secundarios. Y cuando yo entré en esta fase dije, a ver, está guay, me está gustando, pero me entró mucho miedo de pensar que el juego ya iba a entrar en esta dinámica como pasa en muchos otros videojuegos. Cuando tienes una sección de mundo abierto o semiabierto, a continuación se repite otra sección. No, no, pues aquí no. Aquí esa fase de mundo semiabierto es completamente única y luego ya da pie a lo que vuelven a ser los niveles de jugabilidad lineal, tal y cual. Me ha gustado mucho ese concepto de saber intercalar este tipo de escenarios sin abusar de ellos, que es lo que muchos videojuegos lamentablemente no saben hacer. Aquí han dicho, oye, hemos creado esa fase como una fase diferente, pero luego volvemos a lo que realmente la gente busca del Call of Duty, que es el buen diseño de nivel lineal y estructurado. Y por ello se siente perfecto. O sea, es como una fase de desengrase, súper divertida, con esa gran libertad que te da además también, ¿no? Pues el poder afrontar los diferentes campamentos u objetivos. Y me ha gustado mucho ese concepto, creo que ha entrado súper bien. Por supuesto, también tenemos que hablar un poquito de lo que viene a ser nuestra base, ya que tenemos una pequeña base, ¿de acuerdo? Donde me ha hecho mucha gracia porque hay un puzzle que me costó bastante hacer. Sí, dentro de Call of Duty hay un puzzle y es como descubrir una... No quiero entrar tampoco en spoiler, pero como que está subdividido en diferentes partes de la mansión, donde una cosa activa a otra. Oye, y con la tontería dije, bueno, voy a ver si hago esto y tal. Tardé una hora en hacerlo. Una hora de reloj. Pero, coño, estaba muy bien hecho. Me gustó mucho el concepto del pequeño puzzle. Y luego, además, me gusta también que este centro de operaciones, que va a ser un poco donde iniciemos, obviamente, cada una de las misiones que conlleva en la campaña, también sirve como nexo, por un lado, de la progresión, ya que desbloquearemos diferentes, vamos a decir, como bancos de trabajo, para ir desbloqueando diferentes perks de progresión. Pero luego también me gusta mucho que, narrativamente, tú puedas hablar con los personajes, tengas diferentes opciones de diálogo para conocerlos un poco mejor. Creo que ese grupito que forma tu escuadrón realmente tiene muchísimo carisma, tiene muchísimo, como he comentado antes, pues dentro de ese factor narrativo encajan tremendamente bien. Y el tener esos pequeños momentos de calma en la mansión para poder hablar con ellos, para poder conocerlos un poco, pues refuerza lo que viene a ser todo ese apartado de sentirte dentro del juego y sentir un poco, pues, digamos, lo que cada uno de estos personajes a nivel de aspiraciones tiene, ¿no? Porque cada uno está construido de una manera diferente, con un pasado diferente. Y, oye, pues dentro de un Call of Duty, encontrarte una estructura tan bien hilada, ¿no? Dentro de ese factor narrativo, ya os digo que me ha gustado mucho. Dentro del factor técnico, bueno, pues yo creo que aquí realmente no hay mucho que decir. Call of Duty, tanto las buenas entregas como las malas entregas, en la parte visual y técnica, nunca han sido malos juegos, ¿de acuerdo? Y aquí, obviamente, pues se mantiene un apartado visual muy bueno. Incluso a veces tremendamente espectacular, con algunas misiones que juegan mucho con el factor efectista y con unos... es que aquí es complicado hablar de ello, porque, repito, no quiero entrar en spoilers, pero, efectivamente, pues un Call of Duty que en la parte técnica solo podemos calificar de sobresaliente, ¿no? Es una cosa espectacular y maravillosa. Y luego también el doblaje, como he comentado antes, que aquí es un componente muy importante, porque está muy bien doblado, al menos al español de España, y me ha encantado. ¿Cómo duración? Pues en mi caso, y según me marca la app de Xbox en PC, me ha durado unas 11 horas, que, sinceramente, para una campaña de un FPS, me parece una duración magnífica. No le pido más, ¿de acuerdo? Para lo que vieras este tipo de campañas que te están contando una historia de espías, tal y cual, para mí 11 horas es maravilloso. Y, bueno, pues por recalcar un poco todo lo dicho, una gran sorpresa, sinceramente. Una muy grata sorpresa. Por lo que, desde luego, si estáis pensando en jugar un Call of Duty, tenéis dudas sobre todo porque la campaña del anterior, ¿no? Más bien hablando de los Warzone estos, o de la otra vertiente, de los que no son Treyarch, como que dejó a la gente con muy mal sabor de boca. Yo el anterior no lo jugué. Y creo que eso puede hacer que igual haya personas que opten por no probar esta campaña. Pero, de verdad, os lo digo. Jugarla porque es una completa maravilla. Y para mí, y vuelvo a recalcar como punto final, el diseño de niveles es magistral en este juego. De verdad, un auténtico trabajazo por parte de la gente de Treyarch. Nada más que decir, ya os digo, súper contento de haberme la terminado, súper contento de haberle dado la oportunidad. Me ha sorprendido muy para bien. Y espero que vosotros también, pues, le deis esta oportunidad tarde o temprano, porque si os gusta o si os apetece una buena campaña de un FPS bélico, que ya sabéis, a día de hoy hay como una ausencia importante, oye, este Black Ops 6 cumple perfectamente. Y ya os digo que raro sería que os llegara a decepcionar. Dicho esto, gente, me despido. Espero que os haya gustado este pequeño análisis, pero tenía ganas de hablar de ello, porque, joder, estar disfrutando en 2024 de un Call of Duty, de una campaña de un Call of Duty, es algo que, sinceramente, pensaba que no iba a pasar, y ha pasado. Y eso es muy bonito. Nada más, gente. Un abrazo muy grande para todo el mundo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, lo podéis apoyar con un grandísimo like, compartir, y, por supuesto, que nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!